Por eso llegan las semanas de acción, para que juntos de lunes a domingo hagamos una acción muy simple por día para ganarle al mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Encontrá las acciones en salud.gov.ar, sumate desde tu casa o trabajo y avísale a tu familia, vecinos y amigos. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. 0800 222 1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ya inauguramos el Centro Municipal de Estudios en la ciudad de Granburg. Ahí se dictan más de 20 cursos de oficios totalmente gratuitos y con certificación municipal. Para más información comunícate con la Subsecretaría de Educación. 4 6 6 0 9 0 0 0 4 6 60 9 mil. Interno 15 22. Somos Malvinas Argentinas. Somos el lugar de la familia. Líder, la mejor manera de estar informado y de escuchar buena música. Todos los deportes, toda la actualidad, líder en zona norte. En instantes llega Noti River Radio. Todo lo que tenés que saber del más grande. La emisora no se responsabiliza por los conceptos, opiniones y o denuncias que se realicen en el próximo programa. Los mismos quedan a cargo de sus conductores. Poder jugar en otro juego en lo que imagino, donde la gente de mierda esté muerta y nos está. Que sea este hogar, pero compartido Que decir aborto no es legal Y que no sea un pecado mortal Que no se quede en tu pueblo dormido Quizá no me dañes más, me encuentro contigo La red va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Poparle y barujir el cemento con los rollitos El ritmo decía la verdad que escribe los diarios El ritmo no deja de rezarle a la luz Buenas noches, buenas noches, buenas noches Bienvenidos a Noti River Radio Todos alegres, todos contentos Con un triunfo categórico Un triunfo impresionante Un triunfo para recordar por mucho tiempo De River sobre ellos, no los nombro Claudio, ¿cómo andás? Hola Pablo, hola a todos nuestros oyentes Buenas noches, muy contentos En el día de hoy, un gran saludo a mi viejo Antonio Que cumple 82 años Le mando un gran abrazo de acá Le mandamos también, adherimos al saludo acá Para el papá de Claudio Mati, ¿cómo va? ¿Cómo va, Pablito? Un saludo también para el papá de Claudio ¿Cómo voy a estar? ¿Más contento? Qué lindo, cómo lo rompimos No digamos qué cosa le rompimos No, eso no se dice, no Pero no, un triunfo realmente enorme Yo digo una paliza táctica de Gallardo Sobre Barros Esqueloto De principio a fin Como no se veía hace mucho tiempo Totalmente de acuerdo Ayer River demostró Lo que es un equipo en la cancha Demostró Cómo se juega en este tipo de partidos Con los dientes apretados Con inteligencia Sabiendo ocupar los espacios Yendo adelante Yendo vertical Cuando lo tuvo que ser Y cuando tuvo que defender Defendió Tuvimos una figura Increíble Ese arquero Es Superman Una bestia La verdad El Pato Filiol Este 30 centímetros más alto Es Armani más o menos Un monstruo La verdad impresionante Bueno, Pato Yo quería justamente aprovecharte Que te tengo Para poder preguntarte Vos que lo viste Yo no lo pude ver Pero Armani A vos como hincha ¿Te da la misma tranquilidad Que te daba el Pato Filiol? Sí, a mí sí Sí, porque yo los comparo mucho El Pato era un poco más petiso Pero tenía una fuerza de piernas Impresionante El Pato era de esos arqueros Que le tirabas una pelota Un cabezazo como el del otro día Y te lo sacaba Yo lo veo a Armani Lo más parecido al Pato Filiol La verdad te digo Este Es un arquero que me da mucha tranquilidad No tengo miedo Cuando la pelota va al arco O sea Le pueden patear a donde sea Que sé que Por su altura Por su Por su fuerza de piernas Por sus brazos Tan largos Ocupa Espacios que otros arqueros No los ocupan O sea El otro día hacíamos en el grupo Una comparación con Barovero Es incomparable Porque Al margen de que Barovero Nos dio un montón de títulos Un montón de alegrías Este Armani lo veo Que llega a pelotas Que Barovero no llegaría O sea La pelota que sacó En la última El cabezazo ese No llega a nadie Estoy seguro que es Armani Solo el que llega a esa pelota No No yo cuando vi la jugada Digo Vi el cabezazo Pensé que se metía Y no El 2 a 1 Pero Cuando la sacó Armani Digo no Este tipo es súper Es normal Es una bestia Yo me levanté Me fui Y dije chau Listo Ya terminó el partido Ya estaba Igual ya estaba El partido Ya estaba Ya ha pasado Lo que haya pasado Ya estaba Y en el primer tiempo Le sacan una Benedetta O te da tremendo Si lo que pasa Que le van más bien A donde estaba parado él O sea Fue mucho más espectacular Por la volada Que se manda para atrás Al margen de eso Fue una muy buena atajada Este Pero la del cabezazo No tiene parangones La atajada del año Pero de acá a Luján Si Por ahí está ahí No más Con la que le saca El otro día Contra Independiente A Gigliotti Si Son distintas Porque la de Gigliotti Digamos Es rápida la jugada Y la define Más al medio Y no se le da tiempo Para Armani llegar Claro Esta no Esta fue un cabezazo Al ángulo Esta fue al ángulo Y de dos metros y medio Le cabeció Fijate que los jugadores De Boca Estaban gritando el gol Mufas Mufas No Más allá de Armani La jerarquía individual De ciertos jugadores Como Palacios Como Scoco El mismo Pitti Martínez Que jugó Le alcanzó 20 minutos Para Ser determinante Creo que la figura Fue el equipo Y Gallardo mismo Por el planteo Excelente Que hizo De principio A fin Demostrando Cómo se juega En esta clase De partidos Este River Se convirtió En lo que era Para nosotros El Boca De Bianchi Es una similitud Muy parecida River tenía Grandes Y al Boca De Bianchi Le ganó Me sobran Lo dedo De una mano Este equipo No Este equipo Vos lo ves Que se planta En la cancha Y en cualquier cancha Lo van a tener Lo van a tener que matar A este equipo Para ganarle No me cabe Ninguna duda Porque Incluso tenés En el banco Siempre dos o tres Jugadores Que son los que Te compensan O una lesión Como la del Pitti Entre paréntesis Pitti o Quinteros Que me decían Que me decían El otro día Y yo que dije El Pitti En los partidos Importantes Aparece siempre Apareció contra Independiente Y apareció ahora Contra Boca Punto Y en veinte minutos Se convirtió En la figura Muchos lo dieron Como la figura Del partido Al Pitti Martini Y Que agradezca a Boca Que se lesionó Porque si el Pitti Quedaba en cancha Y a Cardona Lo echan Cuando lo tienen que echar Hoy estamos hablando De un 4 a 0 Mínimo Cómodo Y Totalmente superlativo Además en los veinte minutos Que el Pitti Martini Jugó No lo podían parar Le hacían un festín Jara lo soñó Jara lo soñó Te digo Anoche lo soñó Jara Un caño hermoso Le tiró a Jara Impecable Igualmente Bueno Después Con la salida del Pitti Quintero Se acomodó un poquito Un poco mejor en cancha Y Metió algún pase En profundidad Pero para mi Si me tienen que preguntar La figura del partido Sin duda Fue Palacios Por lejos Hizo todo bien Fue el Iniesta Al Barcelona La verdad que jugó Una mezcla entre Iniesta y Gross Un partidazo jugó Y cada partido Y no le pesa la responsabilidad Es un chico que tiene 19 Va a cumplir 20 años Y no le pesa la responsabilidad Vos lo ves Y es un tipo como avesado Como que ya tiene una experiencia En primera división Este De un jugador No sé Que hace 5 años Que está jugando en primera Para mi La verdad Yo lo vengo diciendo acá Lamentablemente Sobre lo que en diciembre Moneda juzgada Bueno ya igualmente Están negociando Para poder El tema del contrato Y también La cláusula La quieren Doblar Pero bueno Esperemos Acá acaba de llegar Nuestro compañero Ale Calabró Ale ¿Cómo andás? ¿Cómo andan chicos? Buenas noches ¿Todo bien? Bueno Muy eufórico Muy tranquilo De hablar con el diario del viernes Acá dijimos en la radio Que queríamos jugar Todos los domingos Con Boca Muy tranquilo De ver Un River Boca Sabiendo que vamos a ganar Es como que se dio vuelta A la taba En otras épocas Sentíamos que siempre Nos ganaban ellos En la parte psicológica La parte Yo lo vi tranquilo Quiero jugar Todos los domingos Con Boca Lo reitero Gallardo sabe Cómo jugarle Ese tipo de partidos A Boca Recién lo hablábamos Y decíamos Como que River Se convirtió En el Boca De Bianchi De esa época Yo creo que Si hacemos una comparación En la parte psicológica Más que todo Porque Yo vi jugadores de Boca Que estaban totalmente Pero Quietos O sea Almendra Este muchacho Barrio Nández Lo único que tenían Era el pelotazo Para Pavón Y punto Y aparte Nada más Es la clave de Boca Esa El pase a Pavón Vos lo ves Otros partidos Que no sean contra River Y el que le abre Los partidos a Boca Siempre es Pavón Con la velocidad que tiene Sí, solamente hay que tener en cuenta Que en Boca No estuvo Pablo Pérez Que por ahí siempre fue el nexo Entre los Mediocampistas Y los delanteros Pero de todas formas El planteo de Gallardo Fue excelente Porque le pone A Palacios Adelante de Poncio De la línea de Poncio Y Enzo Pérez A Prato Lo pone a volantear Por la derecha Al Piti Martínez Lo pone por izquierda Y le bloquea a Boca El primer pase Boca no tuvo juego Nunca Fijate aún Cómo pone a Prato Decide que Prato Volantee Y no decide Incluir a Quintero Se notó mucho Cuando entró Quintero Por el Piti Que Quintero estaba Muy recostado Por la derecha Y no le sienta bien Esa posición De hecho hay un momento En el partido Que Gallardo Le reclama A Quintero Le dice Hacete cargo De la pelota Le reclama un grito Para que el tipo Se cierre al medio Y empiece a tomar Participación del juego Porque Quintero Es un jugador Con la pelota Y otro sin la pelota Quintero no te puede cumplir Esa función defensiva Para Gallardo Esto Que otros jugadores Si pueden hacer Incluso eligiendo Un delantero Por sobre Un mediocampista Que por su definición Hace eso Ir y volver todo el tiempo Eligió a Prato Para hacer eso Y le salió bien Por suerte Si Prato está jugando Generalmente Más volanteando Que atacando Vos lo ves Muy pocas veces A Prato en el área Vos lo ves Más a Prato lo ves Tirándose hacia las bandas En este caso A la banda derecha Para poder generar O abrir Digamos Lo que sería La saga central Del rival Porque Yendo hacia los costados Muchas veces Hace que la saga central Del rival Tenga que abrirse Para marcarlo a él Y ahí es donde Se generan los espacios Lo veo Como un trabajo Sacrificado El de Prato Sabemos que no es nueve Lo sabemos Sabemos que el único nueve Que tenemos en este momento Es Borré Y en parte Es Coco Ahora después Podemos hablar de Es Coco Seguramente Porque bueno Un tipo que te entra Y te hace el gol Que te hace Le rompió el arco Me hubiera gustado Que se rompa la red También Me hubiera encantado Que fue lo que faltó Como para terminar De coronar ese golazo ¿No? Sí Ayer lo hablamos Acá también Con Ale El tema De Es Coco El tiempo Que tiene en cancha El estrepto Es Coco Sí Estaban todos locos Con ese estrepto Es Coco Yo lo que me ponía Por ahí en la mente De Gallardo Yo creo que Estando con O sea El pensamiento Que tiene Gallardo Es que Prato y Borré En este caso Hacen Todo lo que es El desgaste físico Corren Borré Tira Diagonales Prato Como vos decías recién Lucha Baja volantía En el medio Y Es Coco Tiene tanta Pero tanta calidad Que por ahí Con media hora Le alcanza Para hacer la diferencia Sí Y aparte Que cuando entra Fresco Es Coco Es como que le da Una posibilidad De ataque Concreta A River Claro Pero Se está mostrando Constantemente Y es concreta La Pero Claudio Es una contradicción Eso Es Coco Cuando Se fue a Lario Drusi Sí Suplantó Todos los goles De Lario Drusi Jugando de titular Sí Bueno Está bien Pero O sea No es que Ahora están todos Diciendo Sí Porque Rinde Porque Entra Faltando Media hora 15 minutos 20 minutos Antes Cuando Se fue a Lario Drusi Jugaba de titular Metió los 5 goles A los bolivianos Y 22 goles En 32 partidos Tiene una calidad Era otro el esquema O sea Yo estoy hablando Del crack De la calidad Pero era otro El esquema Y algunos lo comparan Con Borré Borré es el Kuki Silvani De los años 90 No, no A mí no me van a convencer Con ese muchacho Ese muchacho Cuando le empiece a invocar Sí, pero Eso me lo tenés diciendo Hace 2, 3, 3 meses Más o menos Claudio Mati también También te banqué a casco Y también te banqué a ganar Pablo lo mismo Yo estoy de tu lado No me metas a mí Yo estoy de tu lado Yo quiero que juegue Coco Pero Yo también quiero que juegue Coco Ojo, eh No estoy diciendo que Coco No tiene que jugar Lo que digo Que hoy en día El técnico Está marcando una diferencia Que es con Prato y Borré La presión más alta Con Escoco no lo puede lograr Porque Escoco no tiene De repente El sacrificio que pueden tener Y antes lo lograba Pero disculpame No, jugaba distinto Jugaba de 9 Jugaba de 9 Acá tenés a Prato y a Borré Que primero corren Y después marcan Después tratan de marcar los goles Esa es la diferencia que hay Entre Borré, Prato y Escoco Escoco No tiene el sacrificio Que tienen Borré y Prato Hoy se encontró Sistema de otro lado Gallardo hacía lo mismo Con Mora Cuando jugaba Mora con Prato Claro, tal cual Entonces Escoco siempre le rindió Entrando desde el banco La mayoría de los partidos Sí, totalmente Y yo también Yo creo que Un jugador con la jerarquía Que tiene Escoco Lo tenés que tener Coincido con él En la mente Lo tenés que tener de titular Yo me pongo por ahí En la mente de Gallardo En lo que plantea él Y hasta ahora Los resultados indican que Por lo menos Mal en la estación Está bien Pero después no tenemos Que cambiar el discurso Porque después pasa Una que no tiene que pasar Ojalá que no A ver Te quedás afuera de la copa En cuarto con Independiente Que vamos a decir todo Que el Juego Tenés que jugar titular No Porque las cosas pasan Hasta que pasan después Exactamente Porque por ahora viene bien Está todo lindo El Juego está jugando Anticipémonos No cambiemos el discurso después Yo no lo cambio el discurso Lo que te voy a decir Es una sola cosa Yo con Independiente Contra Independiente Mi delantera Es Prato Es Coco Buenísimo Mi delantera Es Prato Es Coco No lo estoy No estoy diciendo Que Es Coco Tiene que jugar De suplente Hay partidos Que podrán entrar De titular Y hay partidos Que no Esto es como El Pity Martínez El Pity Martínez Hablan del Pity Martínez Y el Pity Martínez Pero te lo firmo De acá a Luján Bueno Pero la encuesta Es muy subjetiva Por supuesto Quintero en el medio No juega lo mismo Que juega en el costado En el medio Te da el pase Que le da a Borré Y termina con el Sablazo de Coco Jugando por la derecha A costado No lo hacía nunca Y otro día le pasó Lo mismo con Independiente Fue muy mal Con Independiente Porque estaba muy recostado El tipo no le sirve Ese lugar evidentemente No puede hacer esa función Por eso repito Le eligió a Prato Que tengo la imagen De Prato calcado Yéndose al piso Contra más A los 5 minutos Del primer tiempo Que corno Hacía Prato ahí Pero le salió bien Otra vez Sin darles No aparte También convengamos Que River Cambia el chips Cuando juega Este tipo de partidos Es como dijimos El otro día O sea Se pone la capa De Batman Del superhéroe Y es terrible O sea Es como La actitud El juego La presencia misma Bueno Cómo corren Y bueno Parece que Le sienta bien Este tipo de partidos A River El día jueves En el entrenamiento Gallardo se reunió 15 minutos Con una gran parte Del plantel Con 13 jugadores 13 jugadores Uno preguntaba ¿Y por qué no está Escoco? ¿Y por qué no está Armani? Viste Armani estaba trabajando Con los arqueros Escoco estaba trabajando En otra función Y el tipo Se engancha Con los jugadores Y empieza a bajarle Línea De cómo hay que jugar El partido Vos vas a marcar a este Vos vas a ir por acá Esas son cosas Que nosotros No las sabemos Porque no las escuchamos Porque es un tema De plantel Con el director técnico A 50 o 60 metros Del periodista más cercano Entonces lo único Que puede tener Es una fotito De todo eso Y el tipo Se está encargando Viste De meterle El chip A los jugadores Para que los jugadores Hagan lo que Tienen que hacer Y para lograr El objetivo Se logró El objetivo Totalmente Entonces bueno Listo No hay más nada Independiente también Y te desaparece En partidos Por ahí De Superliga Como hablábamos Ayer contra Patronato Contra Unión de Santa Fe Contra Colón Y Por eso El Pity no venía Jugando bien Levantó mucho Muchísimo Levantó contra Independiente Un gran partido Del Pity Que después se cae Por físico No le daba mal La nafta Como a todo El River En el segundo tiempo Y otra vez Volvió a jugar Muy bien contra Boca Está levantando el nivel En un nivel Que uno lo quiere Al Pity Pero tampoco Tampoco Lo alabemos tanto Porque hace 5 fechas Estaba jugando Para el traste No seguro Pero yo lo que digo Es un crack Lo destaco Por esta calidad De partidos Que el tipo aparece Porque tenés Los otros tipos De jugadores también Que te aparecen En partidos Accesibles En teoría Y los partidos Chivos Te desaparecen ¿Cuánto podemos decir Que no aparecen Ahora en el River? Por eso a los 11 ¿Quién no aparece? No, hoy en día no Me refiero a la historia De River en general ¿Cuántas veces dijimos Este tipo Te aparecen las fáciles Y las difíciles Te desaparecen No te toca aún Totalmente Perdón, ¿Puedo decir las redes? Rápido Sí, sí, por favor En Twitter Ollentes Arroba Noti Y en bajo River 1901 El Facebook El grupo Noti River Instagram Noti River 1901 Y atentos a esto A ver quién se anima Tenemos una consigna Para hoy Si tienen ganas Si se animan Acá que el audio Dijo que lo iba a hacer Vamos a ver si ahora lo hace Si le da Dijo que lo iba a hacer Mirá Tienen que llamar a la radio O mandan un audio Si quieren Para que no sea tan No sé, vergonzoso Si les parece así Y nos relatan un gol De los dos Que ocurrieron en el Labo Moreno El Escoco El El Piti Que ustedes quieran Si quieren llaman El teléfono es 1136590557 Llaman y meten un relato Nosotros lo pasamos al aire Otra consigna más Que tenemos en Twitter Les pusimos una foto Del equipo En la bombonera ¿Quién fue el mejor jugador Para ustedes? Acá muchos Antes de arrancar el programa Dijeron Ezequiel Palacio Sin dudar Otros ustedes Tendrán su opinión Y la última Si ya Cierro con esto Tenemos el sorteo De la semana pasada No se olviden Tenemos las dos entradas Para el Museo de River Llama a la radio Al 1136590557 O manda un mensaje Arriesgando el resultado Global Global De River Independiente Tienen que dejar el nombre Número de celular Y últimos tres números Del DNI Hasta ahora va 0 a 0 O sea La pegué yo Falta la revancha El único que la pegué fue yo Chao Ahora gana 1 a 0 Y le traje algo de River Boca Les traje un audio Con unos Quizás No sé si es lo más importante De la historia Claramente no Pero un par de goles De River Contra Boca Que es para disfrutar Con este triunfo De antesala Contra la gran Boca Julio Me parece muy bien Caminagui para atrás Maxi Delante de todos El Turco Cerca al fondo El penal Uy que el bujón Que le dio el Turco Sin La pelota a Vargas Allí está el Turco ¡Gol! Caminagui ¡Gol! 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 Viene el Centro ¡Gol! 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 De River ¡Sí, sí, sí! ¡Cantalo! 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 ¡Una contra letal! Bueno, ahí pasaban recién Algunos de los goles históricos De River a Boca Yo creo que el triunfo de ayer va a quedar en la historia También, los relatos Te los debo, pero bueno No pusiste el de Pedro González ¿Te acordás que la abrió? No había, 1977 ¿Te acordás que golazo? 43 minutos del segundo tiempo Se querían matar, 2 a 1 Y la vuelta la dimos la cancha y la cancha al domingo siguiente Con ferrocarril oeste ¿Quién hizo el tercero del 3 a 3? Se me está escapando Ayala Bueno, ese también lo podría haber puesto Hay tanto de gre Fue un 3 a 3 Tenemos un resultado acá El nombre lamentablemente no lo dice mono El whatsapp, pero bueno, vamos a dejarlo ahí 2 a 0 River Vamos el millo también 2 a 0 Bueno Bien Me gusta, mucha confianza Falta a ver de quién habrá puesto los goles Pero bueno, los goles se los dejamos para después Yo dije que el gol lo hacía Escoco Pero bueno, si no va a entrar en entrada Estamos complicados La semana la arrancamos bien, ¿no? Cuando dijimos qué optimistas que estamos para esta semana Totalmente Lo dijimos el lunes pasado ¿Qué hablamos? Qué optimistas que estamos Claro Esperemos que se recuperen todos físicamente Bueno, el Piti, vamos a decir Para el que no estuvo atento El Piti Martínez tiene una micro rotura fibrilar En el bíceps femoral de la pierna izquierda Tiene entre 10 y 14 días de recuperación Así que, salvo un milagro No lo contemos por ahora para la revancha contra Independiente Pero paciencia Habrá una costulera que pueda coser ese músculo Ojalá Bueno, contra Racing no jugó el Piti, ¿no? Y ganamos 3 a 0 O sea, tranquilos No te olvides que ahora va a estar Nacho Fernández disponible también Por eso, o sea Nacho Fernández te da también una verticalidad bastante importante, ¿no? Tal cual Eso es lo bueno Sale uno, entra el otro Tenemos plantel ¿Hace cuánto nos decíamos eso? No, si, en el medio campo River tiene muchas opciones Ayer, por ejemplo, no tenía Bueno, no tomó Nacho Fernández Pero tenía Quinteros para reemplazar al Piti Después, si quería, tenía Bueno, puso a Zuculini también Para equilibrar un poquito ahí la mitad de la cancha Tenía malladas y quería ponerlo también O sea, sobran muchas variantes en lo que es el medio campo Quizás falten algunas más en la parte de la delantera Yo lo que sí estoy realmente muy contento por el rendimiento de Casco Está jugando a un nivel superlativo Exactamente Tanto que lo criticaban, tanto que decían Yo en el mes de febrero con mi amigo Calabro hemos tenido esas charlas, viste, de medianoche Y hablábamos de Casco y lo vamos a apoyar porque es el jugador que hoy tenemos En el Noti River lo apoyamos permanentemente después Con buena onda, buena vibra La verdad, la verdad, la verdad, Casco está jugando a un nivel superlativo Es más, yo creo que más de uno debe haber sufrido cuando se cayó en el segundo tiempo Y se agarró el brazo Que todos decían, se sacó el hombro o se fracturó la muñeca, no sé Pero creo que todos respiramos aliviado cuando Casco se levantó y siguió adelante Es que en realidad está retomando el nivel que tenía cuando estaba Newell's Exactamente Cuando estaba Newell's de Martino Exactamente Casco está muy bien Ayer supo controlar muy bien la banda Aparte se está mandando al ataque con mucho criterio Está llegando a buenas posiciones Y yo te digo que en cualquier momento se le da el gol Acuérdense lo que les digo En cualquier momento mete una diagonal y clava un zurdazo y la clava Bueno, el otro día con Independiente estuvo muy cerca Estuvo cerca, en la primera del partido Yo ahí le voy a criticar algo, porque yo siempre tengo algo para criticar, viste Pero a esa posición que dice Es que siempre buena la critica Es siempre buena la critica Obvio, siempre consecutiva Coincido con ustedes, está en un gran nivel Sí, sí, sí No hay que dejar de criticar nunca Sí, sí Entonces, esa posición que dice Claudio a la que llega Hasta ese punto Estamos hablando casi borde del área grande ya o pasando Es un lateral excelente Está en un nivel superlativo Te diría que es el mejor fútbol argentino en este momento Pero tiene esa automatización de tirar el centro Que a mí me gustaría que haga lo que decís vos Hay veces que está en posición de continuar con la pelota en su poder Y hasta pegarla al arco Tienen que, igual que Montiel, tienen el centro automatizado El tema del casco tira bien el centro Y Montiel tiene un tema con los centros Que también se proyectan muy bien los dos Llegan a posición de gol Y les falta un poquito Que es mucho más de lo que estábamos viendo antes O sea, han mejorado muchísimo los dos Tampoco voy a dejar de decir eso Hay que darles confianza Hay que darles confianza Hay que darles tiempo Aparte lo que está bueno Es que estamos cubriendo bien las espaldas Cuando ellos van al ataque Tanto Casco como Montiel Siempre hay alguno que le está cubriendo la espalda Y si no tenés a Pinola o tenés a Maidana Que salen a los costados Para la falencia esa que puede llegar a pasar Porque si vos estás tirando un centro Y te viene un revoleo para tu punta Es imposible que llegues Entonces tiene que estar bien la cobertura hecha Y River le está haciendo bien la cobertura Y porque van uno por vez Cuando va Casco, queda Montiel Y siempre lo hemos dicho eso Cuando se llevan los dos Ahí sufríamos mucho El medio no se deja ganar la espalda Y Pinola y Maidana Te apretan un poquito más adelante Y ahí es donde River no pasa zozobras Tantas zozobras Alguna puede haber Pero no es tanto el problema Fíjate como Poncio No lo ves nunca Poncio En el lugar de cubriendo al 8 Cubriendo a lo que sería la posición del Piti Palacio está por todos lados Le dio una tranquilidad El pibe a Poncio Que Poncio estaba clavado a Tevez En el medio Que Tevez prácticamente también Dijimos que muchos no jugaron Tevez no existió ayer Perdón, hay otro resultado Perdón Se le dice Hola gente linda Resultado global Otra vez River 2 Independiente 0 Casco y parato los goles Se copió de mi eh Claro Te escucharon a vos Claudio Bien celeste Perdón, hay más Hay más Sigue llegando Siguen llegando los resultados De Alejandro Fabián Pasa River 2 a 1 A los 43 minutos De segundo tiempo Dice goles Borré y Escoco No sé cuál será Quién será el que hace el minuto A los 43 Me tiro de la Siburi Aparezco en la San Martín Media Aparezco Y tenemos uno más Javier de González Catán Un saludo para todos Los resultados que estoy leyendo Para toda esta gente Que nos está escribiendo Unos genios Contra Rojo ganamos 1 a 0 Con gol de Borré Excelente programa No es grosso como River Vamos Javier Un saludo para Javier Abrazo Javier Un abrazo grande Y bueno Más que nada Lo que quería también Recalcar es Cómo corre River River en la mitad de la cancha Porque anterior Hace algunos partidos River corría mucho Y corría mal Actualmente lo corrigió Y está corriendo menos Pero lo hace bien Y cubre totalmente Los espacios Exacto Y con Palacios O Enzo Pérez En el caso de ayer Que auxiliaron muy bien A Poncio Fueron permanentemente La rueda de auxilio Y el medio campo Jamás se resintió Totalmente Yo les hago una pregunta Antes de jugar el partido Con Boca Para ir cerrando un poco El debate del bloque Cuando le dijeron Que jugaba a Enzo Pérez Incluso con Poncio Y Palacios en la alineación ¿Dónde pensaban Que iban a jugar a Enzo Pérez? ¿Cómo ubicaban ustedes A esos tres jugadores Que en teoría Son los dos De medio campo central? A Enzo Pérez Pero por izquierda Y a Palacios por derecha Al lado de Poncio Yo lo O sea Yo hubiera visto Enzo Pérez por derecha Porque Poncio hubiera jugado Con Palacios de doble 5 Claro Yo pensaba lo mismo que vos Pero de repente Me sorprendió totalmente Esa ubicación adelantada Totalmente adelantada Perfecto Salió perfecto Porque es lo mismo Que hizo el Piti Que lo remarcó Pablo recién En Palacios cerca de Barrios En el inicio de la jugada de Boca Que si bien pató Pérez Barrios Ese que más o menos Maneja un poco los tiempos Que juega muy bien En Colombia No hay que decirlo Pero no tuvo una muy buena tarde Gracias a la marca de Palacios Es exactamente lo que hizo el Piti En la Supercopa No, lo partió en dos Gallardo a Boca Yo creo que Lo partió Le sacó la pelota a los volantes Y le cortó Le cortó el circuito Lo partió en dos Lo partió en dos Pero literalmente Bueno, ahí está La buena tarea Que tuvieron Los dos delanteros Tratando de que el medio Sufra menos Que corra menos Tal cual Y que cuando Cuando cortáramos Saliramos rápido Que es lo que nosotros pedíamos Tal cual Cortar y salir rápido Te puede salir Y te puede no salir Pero la pelota Que roba Palacios En el primer gol Y después el rebote Que le cae justo al Piti Es porque Porque el tipo va para adelante Si el tipo no fuera para adelante Esa pelota queda perdida Anda a saber Va para cualquier lado Él la siguió La peleó La luchó Hasta que logró Bueno, le rebotó Y le cayó al Piti Que hizo un gol espectacular Y que todo le echan la culpa Al Pablo de Rossi ¿Qué puede hacer Con los dos goles Que le hicimos? Fueron dos bombas Impresionantes Perdón, Javier de González Catana Quería que una de las figuras Contraboca fue Casco Coincide Esa Vamos todavía Casco Así tiene que ser la gente De Notiurrío Brancando a los jugadores Del momento Los goles del Piti Me hizo acordar A los zurdazos Este Bueno, Claudio Se debe acordar Pinino Amás No me vas a decir eso Igual Los mismos goles De Pinino Amás Te rompía el arco De esa forma Pinino Amás Te rompía el arco Te rompía el arco Para el Piti Martínez ¿Es el jugador Más determinante De los clásicos En los últimos tiempos? Para mí Hay dos jugadores determinantes Y fueron los dos Que hicieron los goles El Piti Martínez Y es Coco Porque se mueven bien Y porque saben Cómo jugar Este tipo de partidos Y aparte Es como que tienen un imán La pelota le cae Para que la metan a la venta Se olvidan Es lo que está pasando últimamente Se están olvidando De algo muy importante De Franco Armani No, bueno, olvídate No, ya lo olvidé En los dos partidos No, no Este Yo no sé qué adjetivo Se le puede poner Bueno, yo lo había hecho Cuando hicimos el programa Le pregunté a Claudio Y te lo hago a vos también Vos que lo viste Al Pato Filiol ¿Sentís la misma tranquilidad Con Armani? Siento la misma tranquilidad Y ayer en la pelota Que saca Me hizo acordar A un partido Que el Pato Filiol Le saca A la Bruja Verón Padre En Cancha de Vélez En un partido De Copa Libertadores Que, bueno Le cabecean el área chica Al ángulo Y yo estaba atrás En el alambrado Y bueno El Pato Filiol La sacó con La punta de los dedos Y me quedó ese flash Para toda la vida Y ayer lo vi a Armani De la misma forma O sea Estirándose como el hombre De goma Elástico Aparte Son esos cabezazos A dos metros Que encima Iba al ángulo No, pero era gol Era gol Era gol Vos fijate que los jugadores De Boca prácticamente Se dan multa Para ir a sacar Del medio Tal cual Mufas Bueno, ahora Son cinco minutos Pasaron de las nueve y media Vamos a una pequeña tanda Y ya seguimos con más Naughty River Agencia Vía Norte Jugá, acertá Y cobrá al instante Seguí en vivo Y apostá en las carreras De los hipódromos De San Isidro Palermo Y La Plata Accedé a los servicios De pago fácil Envíos nacionales E internacionales De dinero Edison 989 Martínez Paraná 2416 Olivos Agencia Vía Norte Continúa auspiciando El Naughty River Radio La agrupación Monoburgos Mar del Plata Buenos Aires Argentina La más grande Del interior del país Auspicia este momento Producto en la ventanita Porque tus comidas Son más ricas Con la ventanita Condimentos Artículos de repostería Y frutos secos La ventanita Calidad Por sobre todas las cosas Auspicia el debate La recoba de olivos Las mejores pizzas a la piedra Empanadas Y cazuelas De la zona norte Averina Maipú 3488 Teléfono 4512 1211 La recoba de olivos Practicá karate Con el asesoramiento técnico De una leyenda viva De este arte marcial Sensei Oscar Giga Décimo Dan Director mundial De la escuela Kyudokan E introductor del karate En Club River Plate En 1979 Gimnasio Tango Club Mendoza 1430 A ocho cuadras del monumental No te vayas Seguí escuchando Naughty River Con toda la información Del más grande Por Radio Líder AM AM Líder 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 Una nueva era En amplitud modulada Medicina de la persona Medicina de la persona El estrés La epidemia del siglo XXI ¿Qué es el estrés? Es cuando las exigencias de la vida Se vuelven demasiado grandes Para hacerle frente Esto varía de una persona a otra El entrenamiento autodirigido Es el método científico actual Más efectivo para su control Los síntomas más frecuentes son La ansiedad El pánico La angustia La depresión El trastorno bipolar El insomnio Obsesiones Adicciones Obesidad Dolores crónicos y corporales Y todas las enfermedades crónicas Consultorio Zona Norte En Vicente López, Martínez, San Isidro y Nordelta Para informes y turnos Al 4795 5580 4795 5580 De lunes a viernes De 8 a 10 horas ¿Te estás enamorando? Hay nuevos sueños Hay seducción Hay pasión Y hay que usar preservativos Para gozar mucho Y gozar seguro Los preservativos te protegen del embarazo Del VIH, Sida Y demás enfermedades de transmisión sexual Hacer el amor es excelente Los preservativos también Tenés derecho a la información Tenés derecho al placer Es importante que sepas la verdad Sobre la energía que llega a tu casa Durante muchos años Las inversiones fueron insuficientes Por eso Se declaró la emergencia eléctrica Pero declararla solo el primer paso Lo más importante es empezar a actuar rápido Por eso estamos instalando 29 plantas de generación térmica Para reducir los cortes de electricidad Y estamos ampliando la vida útil De la central nuclear embalse Por 30 años más Vamos a instalar 22 parques eólicos Y más de 1100 hectáreas De paneles solares Todo esto es verdad Estamos dando pasos concretos Para solucionar la emergencia eléctrica Las obras van a llevar tiempo Pero juntos las vamos a terminar Cuidemos juntos la electricidad Ministerio de Energía y Minería Presidencia de la Nación La Comunidad Movistar está online Hacete fan en Facebook Facebook.com Barra Comunidad Movistar Argentina Líder La mejor manera de estar informado Y de escuchar buena música Todos los deportes Toda la actualidad Líder en Zona Norte No te vayas Seguí escuchando Noti River Con toda la información Del más grande Por Radio Líder Agencia Vía Norte Jugá, acertá Y cobrá al instante Seguí en vivo Y apostá en las carreras De los hipódromos De San Isidro Palermo y La Plata Accedé a los servicios De pago fácil Envíos nacionales E internacionales De dinero Edison 989 Martínez Paraná 2416 Olivos Agencia Vía Norte Poder jugar en otro juego En lo que imagino Donde la gente de mierda Estén muertas En los buenos vivos Quiero que sea este lugar Pero perdido Bueno, acá seguimos con más Noti River Radio Mati, ¿las redes cuáles son? Sí señor, estamos en vivo, eh Para el que no sabe Ahora estamos en vivo Transmitiendo por Facebook Súmense a la transmisión Les recuerdo las redes Como dijo Pablo El Twitter Arroba Noti Guión bajo River 1901 Instagram Noti River 1901 Nuestro Facebook Grupo Noti River La fanpage Noti River Recuerden que estamos sorteando Dos entradas para el Museo de River Llamá a la radio 113659 0557 O mandá un mensaje Como vienen mandando los oyentes Unos genios Diciendo el resultado global De River Independiente Tienen que dejar Nombre, celular Y últimos tres números Del DNI Consigna en Twitter Quien fue el mejor jugador De River Contra Boca Y la consigna que tenemos ahora Que me parece que no la va a hacer nadie Porque no se animan a relatar Un gol de River Contra Boca La bombonera Se hace el de Pitti Martínez O el de Escoco Si Claudio no se anima Los oyentes no se van a animar Así que vamos a seguir así Toda la noche Bueno, ahora El día viernes A River se le viene Otro partido Por la Superliga Viernes 21 a 15 Con Lanús En la Fortaleza ¿Qué equipo pondrían? ¿Un equipo alternativo? ¿Titulares? Hay que recordar que el martes Perdón El miércoles 2 Jugamos con Independiente Yo te voy a leer mi equipo A ver, decime, Claudio Lux Moreira Lolo Martínez Cuarta Y Mayada De 7-8 Pongo a Mora Zuculini Sosa Doble 5 Ferreira Por la izquierda ¿Qué te rey, Calabro? No, no, no Borré Y Escoco Quedó perfecto La risa Equipo Casi, casi Diría 90% Alternativo ¿Dónde dijiste Que lo querías poner a Ramani? ¿No estábamos en la tanda? En una cajita con algodones Lo cuido No le agarre ni el refribo ¿Sabés que nombraste a Lux? Y me agarró un escosor Y a mí, ¿sabés qué? Me costó, ¿sabés cuánto? Me costó decir Lux Y encima en la cancha de Lanús Lux Se le doy la revancha Que tenga la revancha Que tenga la revancha ¿Es un pagaré o no es un pagaré? Es un pagadíos ese Tenemos en Twitter un par de respuestas Con respecto a quién fue el mejor jugador de arriba y contra boca G.P.T.A. dice Palacio Se convirtió en la cancha con tan solo 19 años Silvia Zamora Dice que la figura fue el equipo Más el Muñe No se olvida del técnico Y Cristian Millonario El Piti Una pena que se haya lesionado Bueno, este es fan de Claudio Cristian Millonario Qué grande ¿Quiénes fueron los de flojos rendimientos en River? Yo tengo dos ¿Cuáles? Yo tengo dos Para mí fueron flojos Montiel y Enzo Pérez Con Enzo Pérez no coincido No sé, hace una encuesta Montiel jugó La gente va a coincidir Hubo 7 puntos para mí Pero fue el punto más flojito de River Pero jugó un muy buen partido O sea Que haya sido Mira que Pavón lo encaró tres veces Y lo pasó como alambre Sí, bueno Dos veces lo pasó Y cuando se acomodó la cosa Después ya está Ya este El Pides cumplió con Crete No le llegó la pelota a Pavón Claro Y está otra cosa Guillermo le hizo el favor Lo cambió de lado Y encima lo cambió de lado Con eso ya está Se acabó el partido Pero yo creo que no hubo En River no hubo ningún punto Más bajo que 6 puntos Vamos a ponerle 6 puntos a Montiel No, no, estamos hablando de los flojos entre parentes Exactamente Sí, sí, no estamos hablando de un 4 Exactamente Yo creo que los 11 tuvieron un rol fundamental Para poder ganar el partido Si no la agarraba uno La agarraba el otro Siempre había alguien Bueno, yo comparto un poco con lo de Montiel Pero no lo de Enzo Pérez Creo que Enzo Pérez Hasta que Coincidimos, Pablo El partido Digamos que le Aguantó el físico Que mucho Él no aguanta Los 90 minutos Pero Cumplió bien Y se paró al lado de Ponzi Quitó Pudo distribuir la pelota Tocó con Palacio Fue a rueda de auxilio Como decía de Ponzi también O sea Y cuando tuvo que guapear La guapió también Y aportó Toda la experiencia que él tiene La calidad que él tiene Si yo más aporto Más por los Primeros 15 minutos Del segundo tiempo Que Enzo Pérez Ni la vio O sea Pasaban por al lado de él Dije ¿Qué te pasa Enzo? Viste cuando decís ¿Qué pasa? Jugó también Que hasta trabó un codo Con la cara Y hay que destacar algo también Que en el codazo Que le pega a Cardona No reaccionó Que yo pensé Me asusté Y yo pensé Uy este va a reaccionar Sabés cómo le habrán hablado No te metas No te metas Sabés cómo le deben haber hablado ¿Me pegaste o no me pegaste? Mamá Tienes razón Bueno Si vas a buscar punto flojo Gondá a la reserva Ya vamos a hablar de la reserva Pero bueno Ahí no anduvo tan bien ¿Qué te dije Calabro de la reserva? 1 a 0 perdido ¿Qué te dije yo? Sí Pierde la reserva ¿Y qué pasa? Y hay buena Gana River Gana River Así no más Sí, sí, sí Conduvo flojo la reserva Yo vi todo el partido Lo pude ver Se trababa un poco la transmisión Pero bastante flojo No tuvo reacción Al gol de Heredia Al gol de Boca Es una paparruchada Un centro que tiene más rebote No vio el gol Cualquier cosa Al gol de Heredia Igual meritorio Boca mereció ganar Tampoco hizo mucha cosa Pero River No tuvo respuesta Y hizo que jugaron Bastantes jugadores Que vienen teniendo Una rotación Bastante importante Ya sea el caso De Sibiles Sea el caso De Santiago Sosa Jugó también Jugó Una gol de Gallardo ¿No? El chico que debutó Julián Álvarez También jugó Beltrán No tuvieron un gran partido En general Yo en el segundo tiempo No vi una llegada De gol de River Sí, no Acá yo tengo la formación River formó con Ezequiel Centurino En el arco Jugó Moreira De titular Sibili Héctor Martínez Nahuel Gallardo En el medio Santiago Vera Santiago Sosa Sebastián Medina Matías Moya El chiquitito que Jugó bien Moya Moya tuvo bien Y arriba Bueno Julián Álvarez Y Lucas Beltrán Así que Esperemos que Mejore pronto la reserva Creo que hay chicos Con Un futuro por lo menos Interesante Que tendrían que tener Un poquito de Rodaje En los próximos partidos Teniendo en cuenta Como hablábamos recién El tema de cuidar Jugadores para Enfrentar a Independiente Lo que no quiero que cuiden Y lo digo ahora Que no me cuiden jugadores Para la Copa Argentina River tiene que llegar A la semifinal De la Copa Argentina Obligatoriamente Hay fecha FIFA Bueno Que jueguen lo que tengan Que jugar Cuidarnos obviamente no Si hay fecha FIFA No queda otra No estamos cuidando a nadie O sea Obligatoriamente Tenemos que ceder a los jugadores Pero si está claro El concepto Tiene que llegar A la semifinal Tiene que clasificar A la Copa Tengo acá Un par de datos El año pasado En la Copa Llegando a la semifinal River recaudó Diez palos verde Es un montón de plata River no puede No jugar a la Copa Estamos hablando De diez palos Incluyendo recaudaciones Y llegando a la semifinal Imaginate lo que había Recaudado Cuando ganó la Copa River no puede Dar ese lujo Hoy en día Como están sus finanzas Sin siquiera te digo De la parte futbolística Como están las finanzas De River hoy River no puede No jugar a la Copa River tiene que pasar River por jugar Contra Independiente Se va a hacer De una caja chica Llamalo caja chica De dos millones Y medio de dólares Entre premio Y recaudación Un montón de plata Un montón de plata Dos palitos Y medio verde A esta altura Suman un montón Esas cosas suman un montón Y sumaría mucho También el tema De que También teníamos que traer El tema de que Están charlando Con un sponsor ¿No? Turkish Airways Turkish Airlines Me parece que Estamos ahí Por ahí Por ahí Auspicio a Racing En el 2015 Lo que no tengo Es el monto En teoría BBVA te daba Cinco millones de dólares Anual Le estaba entregando A River aproximadamente Asumo que va a ser Un monto mayor Si no No ahorraríamos nada Tendría que ser Más con los incrementos Que hubo Y bueno El aumento del dólar También Así que Seguramente Se darán a conocer A partir del año Que viene Esperemos que Bueno River pueda tener Un sponsor En su camiseta Y que bueno Haga valer La marca River Como corresponde Y tiene que tener Un sponsor River Tiene que tener Un sponsor Tenemos un mensaje Acá Un mensaje más De Antonio El Talar Gana River 3 a 1 No dijo los goles Ese es mi resultado 3 a 1 Ya le clavó un golcito Independiente No, no Ya me está Contegorando Él dijo que ganábamos En la cancha Independiente Y ahora se quiere colgar Para que sea El resultado Bueno, ahora te digo 3 a 1 ¿Qué querés que te diga? No, no Ya está Yo te adiviné la del piti ¿Qué más querés? Y bueno Ya está Esa le damos el premio Pero acá Contella quedó fuera El único que dijo Que sea el acero Fui yo Colgado el travesaño Se gana Si uno no se gana Bueno, tenemos Algunos resultados De las divisiones Inferiores Que jugaron el sábado Contra Atlético Tucumán La cuarta división Ganó 3 a 1 Con goles de Federico Girotti Rodrigo Castillo Y Clayton Grefe La quinta división También ganó 3 a 1 Goles de Hernán López Por duplicado Andrés Hernández La sexta Perdió 1 a 0 La séptima Ganó 4 a 1 Goles de Blas Garay Daniel Lucero Y dos goles de Camargo Vamos Camargo Si, el otro día Había salido También acá Por los micrófonos De Noti River Que suerte que le estamos A los chicos Los goles los hizo Mauri Mauricio Mauricio, si, si La octava división Ganó 3 a 1 Goles de Franco Soria Felipe Salomoni Que también había salido Vamos Salomoni Y Tomás Llobet Y la novela Ganó 3 a 0 Goles de Diego Guayama Y Gabriel Mercado Tenemos un comentario Más en Twitter Agustín Fitaville El pit y los 20 Que jugó fue el mejor Me quedo con Pero se queda con Palacios Evidentemente Con 19 años No le pesó el super Bien con Palacios Tenemos una información De Donofrio El presidente de River Que lloró Por la victoria Por todo Lo que pasó En la bombonera Lo que pasó En la bombonera Mejor dicho Y tuvo una reunión Con la FIFA Y tuvo un par De declaraciones Importantes O interesantes Aunque sea para debatir Habló al principio Del nuevo mundial De clubes Que se puede disputar Sería para 2021 Sudamérica podría tener Entre 4 y 5 lugares Se habla de los campeones De América Del 2017 2018 2019 Y 2020 O sea que Gremio Ya estaría dentro En teoría Habría que ver Cómo después se arregla eso Después habría de Europa De otras partes del mundo El anteproyecto Habla de zonas De 3 equipos Por grupo Se clasifica a 1 Y seguirían jugando Octavos Cuartos Y como sigue el torneo Sería cada 4 años Esa sería la fórmula Y después habló De Donofrio De una necesidad De cobrar derechos De formación En transferencias Dentro de la misma liga Dio un ejemplo Con el caso de Guaín Que lo vendimos nosotros Al Real Madrid Después pasó al Napoli Y al Milan Y Río no cobra Cuando el pase es Entre las asociaciones Pero los representantes Sí Entonces Donofrio Dice que está peleando Y discutiendo Obviamente de buena manera Para que se sigan pagando Los derechos de formación Cuando la transferencia Es entre la misma liga Espera que tenga Una resolución positiva Porque hace a la economía De todos los clubes De fútbol argentino Y lo último Que tengo para acotar Es que habló Sobre la posibilidad De volver a la Copa Intercontinental Es una reunión ya En la cota Que es una reunión Entre el Conbegol Y con UEFA Y también podrían jugar El campeón De la Sudamericana Atentos a esto Con el campeón De la Europa League Esto se ve que es algo Nuevo Se habló un montón de veces Pero nunca se había dado Nada concreto No sé si esto Tendrá un poco De repercusión Y se podrán discutir Sobre el tema Pero sería Por lo menos interesante Totalmente Aprovechamos Para mandarle Un fuerte abrazo Y nuestros Respetos A la familia De Casio Un dirigente tercer Del segundo Vicepresidente De River Que falleció el sábado Así que Un saludo grande A toda la familia Y los amigos Un saludo grande Y nuestras condolencias De parte De Noti River Nuestras condolencias De parte De Noti River Abrazo muy grande Guillermo que llegó En diciembre de 2013 Con la llegada De Don Ofrio Asumió como secretario Del club En un momento difícil Para River Y culmina su mandato En diciembre de 2017 En diciembre de 2017 Perdón Y es reelecto Como vicepresidente segundo Cargo que ejercía Hasta la actualidad Nos mandamos Un abrazo enorme Está perfecto Aprovechamos también Para pasar Una info del Polideportivo de River El jambo femenino La liga de olor De damas Venció por 4 a 1 A Luján Los caballeros Derrotaron por 29 a 24 A Ballester Y en el fútbol femenino River venció al porvenir Por 6 a 2 Así que bueno Un saludo grande También a las chicas De River Que siempre dejan Muy bien parados Al club Siempre bien parada La institución Hablando del partido Con Lanús Yo pondría Los titulares En el primer tiempo Todos los titulares Defino el partido En el primer tiempo Y después hago Los cambios Que tengo que hacer Hay 3 cambios Ahí Y bueno No Acá tiene que hacer Al revés Poner este equipo Que yo te di Que es un equipazo Y poner Todos los titulares En el banco Y ahí ves La necesidad De que tenés No te olvides Que Lanús Estás jugando Con muchos juveniles También Ale Si no está Un buen momento Lanús Dos puntos Tiene Lanús En el campeonato Espero que no tenga Cinco el sábado Te hemos sacado En la sexta división En la sexta división ¿Verdad? Si Si Perfecto En qué Contanos un poquito De vos En qué puestos Jugás Cuáles son tus cualidades O tus atributos Como futbolista Bueno Yo soy Enganche Tengo buena Pedada Buena técnica No Nada más Que Nada más Que Está muy bien Actualmente Te desempeñas Como Digamos Enganche Creativo Digamos O te estirás Un poquito más Para los costados Claro Sí Un poco De todo Hago jugar Un poco Al equipo Ya lo costó A jugar También Digamos Que sos El enganche clásico De River Claro Claro Está muy bien Así como Referente ¿Qué Que jugador Tenés Actualmente O que 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 mirás Más Más Básicamente Miraba A Iniesta O acá En Barcelona Ahora El fútbol Argentino Tengo que mirar Casi todos Los que juegan En esta posición ¿No? Ahora Enzo Te habla Claudio ¿Cómo estás? ¿Todo bien Claudio? Bien, bien ¿Todo bien vos? Bien, bien Acá andamos Bueno Me alegro mucho Mi pregunta es Con respecto A tu división Yo conozco Ya hemos hablado Con Nico Belloni Hemos hablado Con un par de chicos De esa audición Con Alan López Y ahora con vos ¿Cómo es la preparación Digamos De ustedes Con respecto A Planificación De los partidos Que van a jugar ¿Cómo se manejan? Bueno Tenemos Un plan De planificación De toda la semana Que Que es bueno Nos O sea Nos referimos Al tema más De tenencia De pelota Mucho trabajo De tenencia de pelota Con buena técnica Y Nada Y O sea Trabajo De circuito de pases Con Con reflexión Con las dos piernas Nos basamos más en eso Que en otra cosa Enzo ¿Qué tal? Matías te saluda Gracias Mati ¿Todo bien? Buenas noches ¿Qué tal? Muy bien Buenas noches para vos también ¿Cómo viste el superclásico? Ah Muy bien Me lo esperaba así Me tenía fe De que River iba a hacer Un buen partido Y que iba a salir De esa manera A jugarlo ¿No? ¿De esta manera Te referís Al carácter De cómo se planta En la cancha El equipo? Claro Eso Lo que siempre Clarifica el muñeco Que son las ganas De juego Atacar Todo el tiempo Lo que sería arriba Son más o menos Los mismos valores Que los preganan a ustedes Cuando están en el inferior ¿No? Es una bajada de línea Que llega hasta el punto De todas las inferiores ¿No? Completamente Completamente lo mismo Todo lo mismo Todo lo mismo Desde De infantiles Casi ¿A Palacios Cómo lo viste? Que está repuntando Ahora Se está Nos está deslumbrando A todos Muy bien Es un crack Con mucha humildad Es amigo mío Un chico muy bueno Con mucha humildad Juega muy bien Y verlo bien Y verlo bien así Y que va creciendo Día a día A partir de otros partidos Me pone muy feliz Por él Y por la familia Enzo Tus proyectos Por ahí A un corto plazo Por ejemplo Te ves En poco tiempo En la reserva Pau Que por lo menos Vas a estar Tenido en cuenta Por las primeras Digamos Planas de River Este año Hice pretemporada A mitad año Nos fuimos De pretemporada A San Jorge Estuve en el Tandero de reserva Hicimos pretemporada Y Estuve dos semanas Y después Cuando volvemos De pretemporada Volvieron a bajar A mi categoría Pero yo creo que A corto plazo Ojalá Si Dios quiere Se me ve Y yo estoy ahí Arriba Es una muy linda posición Ahí quedan pocos En tu puesto Tenés mi admiración No hay muchos enganches ¿A quién tenés Como ídolo En tu posición Enzo? ¿A qué qué? ¿A quién tenés Como ídolo O referente En tu posición? La verdad Que yo lo digo A mi El mejor enganche Que viví Fue de Riqueno Nada más que vocero Pero bueno Está perfecto Ha sido un gran jugador Sí, sí Para mi fue El mejor enganche Por ahora ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Cómo se paraba de espalda La pelota? ¿Cómo la protegía? Eso es algo Que no se ve mucho Y quizás es algo Muy complicado En el fútbol Más para un enganche Esto de recibir De espalda al arco Tener que mover el cuerpo Inclinarlo Proteger la pelota Esas cosas eran muy Muy notorias Enrique ¿Eso te gustaba de él O otras cosas en particular? Sí O sea Me gustaba Sus movimientos Su Su técnica Aparte Yo tenía Resolvido La jugada Antes De que venga la pelota Se aguantaba bien Ya sabían De que estaban Sus compañeros Para mí Es diferente Bueno Enzo Un placer Tenerte acá Con nosotros Una muy linda nota Y te deseamos Y te deseamos Como siempre A cada juvenil Que pasa Por nuestros micrófonos Lo mejor Y que Sigan siempre Para adelante Que ustedes son El futuro de River Así que te mandamos Un abrazo grande De todo el equipo De Noti River Muchísimas gracias A ustedes Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Ahí pasaba Enzo Fernández Un chico Enganches De la sexta división Bueno Esperemos que Le vaya bien Y bueno Ya Casi ya las diez De la noche Así que Ya estamos En el horario Hay un comentario más Hay un comentario más Hay más comentario Antonio de Talar Dijo que ganaba River 3 a 1 Aclaró los goles Prato Palacios Y Nachos Coco Uno de segundo tiempo Y uno de primero Me encantó Perfecto Todo El soldado de Claudio 3 a 1 Firme Bueno Ya que estamos Arriesguen un resultado Ustedes 3 a 1 Yo ya dije Que ganaba 1 a 100 Con la otra vez Año Ojalá Que sea 3 a 1 Pero por favor Quiero estar tranquilo No quiero sufrir River 1 Independiente 0 Grábenlo Por favor Hay doble Acá Doble o nada Dale Pablo Andá Pone el 3 a 1 Yo voy con el 2 a 0 No me dejes yo Pablo Por favor Grábenlo 1 a 0 Perdón Perdón Ahora para tirarle la última Si Nacho Fernández Está bien ¿Cómo arman el medio? Porque hay 5 para 4 Si saco yo El Pitti no va a poder jugar Pongo a Nacho Fernández O sea Nacho Enzo Poncio Palacios Exactamente Voy con ese Quintero afuera Quintero afuera Voy con el medio que te dije Vamos a pasar la encuesta Nacho o Quintero Ahora A Quintero A Quintero A Quintero A Quintero A Quintero A Quintero Se la dejamos para el programa que viene En la encuesta Si juega Nacho o juega Quintero Comparto con Claudio plenamente Ahora Quintero lo mandan al banco La semana pasada era titular y ahora lo mandan al banco Yo no lo entiendo Pitti Quintero ganó Pitti Chau ¿No está el Pitti? Entra Nacho Fernández Bueno esperemos Más allá de todo lo que estamos comentando Ojalá que llegue el Pitti Martínez Más allá de que está muy complicado No, en el Pitti no va a jugar el Pitti Quiero que haya un enganche contra Independiente Quiero un 10 Quiero a Quinteros contra Independiente Yo quiero un tipo vertical Quiero un tipo vertical Con la defensa que tiene Independiente Va a ser mucho mejor que jugar con un enganche Quiero un tipo que sea rápido y que vaya para adelante En la cancha de Rive tenemos que jugar así Rápido y para adelante Puede jugar Enzo el entrevistado Lo ponemos en enganche y anda barro Tranquilamente Que lindo debutar contra Independiente En la copa con la caldera de Monumental Espectacular Y Santiago Sosa se la bancó Si se la bancó Santiago Sosa Puedo bancársela cualquiera Bueno gente Un placer haber compartido Un nuevo programa con todos ustedes Muy contentos por la victoria de Rive De ayer frente a Boca Y bueno Esperemos que sigamos por esta senda Y que nos mantengan a todos Con las pilas bien puestas Para ir por todo como corresponde Y como marca la historia de Rive Le mandamos un fuerte abrazo A todos nuestros oyentes Y nos estaremos volviendo a escuchar Dios mediante el lunes próximo Y vamos a Rive Gracias a todos por escribiendo Gracias Vuelan las banderas Seguro que de Rive Yo sería Como de fuego con las ganas Y el orgullo de tener Una banda roja Que nos cruza el alma Agencia Vía Norte Agencia Vía Norte Jugá, acertá y cobrá al instante Seguí en vivo y apostá en las carreras De los hipódromos de San Isidro Palermo y La Plata Accedé a los servicios de pago fácil Envíos nacionales e internacionales de dinero Edison 989 Martínez Paraná 2416 Olivos Agencia Vía Norte Desde Martínez Provincia de Buenos Aires Transmite AM AM LIDAR LIDAR Medicina de la persona El estrés La epidemia del siglo XXI ¿Qué es el estrés? Es cuando las exigencias de la vida Se vuelven demasiado grandes Para hacerle frente Esto varía de una persona a otra El entrenamiento autodirigido Es el método científico actual Más efectivo para su control Los síntomas más frecuentes son La ansiedad El pánico La angustia La depresión El trastorno bipolar El insomnio Obsesiones Adicciones Obesidad Dolores crónicos y corporales Y todas las enfermedades crónicas Consultorio Zona Norte En Vicente López, Martínez, San Isidro y Nordelta Para informes y turnos al 4795 5580 4795 5580 De lunes a viernes De 8 a 10 horas Municipalidad de Escobar informa Nuevo sistema de turnos online Más rápido, más fácil Ingresá a nuestra página web www.escobar.gov.ar Hace clic en Escobar Digital Selecciona el turno según el servicio Y listo Más rápido, más fácil AMIP Administración Municipal de Ingresos Públicos En el Scrum Union Pacific Empuja junto a vos Cumpliendo 20 años Aplicando calidad y tecnología en gafas Union Pacific El estilo y la calidad Que un rugbyer necesita Entra para ver www.upunionpacific.com.ar Porque cuando te decían Es cosa de ellos Vos igual te metís